Felicitar a las autoridades de Pilar por apostar a que el polo industrial, el parque industrial y la idea de la construcción de un clúster productivo signifique sobre todas las cosas trabajo para la gente, trabajo para la región, pero además signifique crecimiento económico para la región. Y entendiendo además que este es un momento en el que hay que cuidar el empleo, en el que hay que ayudar a que las empresas puedan seguir desarrollando su actividad. Es un tiempo para cuidar a las empresas, no para pelearse, ni para poner obstáculos, sino para facilitar sobre todas las cosas porque el nivel de actividad de las empresas depende centralmente del nivel de consumo de la gente y el nivel de consumo de la gente depende centralmente de que tengamos la capacidad de que el mercado interno funcione. El mercado interno funciona cuando la gente tiene trabajo y puede gastar y para que la gente tenga trabajo necesitamos empresas funcionando. Y creo que es central que Estado Nacional, Estado Provincial, Estados Locales generen políticas positivas, generen políticas facilitadoras respecto de la erradicación industrial, de la erradicación de empresas, entendiendo que la inversión genera empleo para la gente. Es fundamental promover y hacer crecer la idea de erradicación de parques industriales porque los encuadramientos industriales significan facilidad logística, significan además preparar el capital humano, preparar a la gente de acuerdo a las erradicaciones que se van decidiendo, que se van fomentando, significan mejorar en términos de control de las condiciones ambientales y significa sobre todas las cosas establecer metas de crecimiento. Esas metas tienen que venir acompañadas de tres cosas. Por un lado del Estado construyendo infraestructura para facilitar el acceso a los parques. Por otro lado el Estado promoviendo la capacitación de la gente para facilitar la selección de personal de la que va a trabajar. Y en tercer lugar la facilitación del Estado desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de los impuestos, para que no sea el Estado presionando, poniendo la pata a las empresas, sino al revés, el Estado facilitando la erradicación de inversiones.